Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y acuérdense de lo que les digo en todos los videos, que te tienes que quedar en tu casa porque de esa manera te estás cuidando tú, estás cuidando a toda tu familia, ¿ok? Entonces, chicos, pues vamos a empezar. Esta ya es la sexta clase que tenemos a través de YouTube y pues ya nos estamos acercando a la recta final de las clases de inglés, así que si todavía te falta enviar evidencias y todavía te faltan contestar los quiz, pues te recomiendo que como flash, como va, porque después vas a andar ahí a las carreras y acuérdate que la participación en inglés también es fundamental para tu calificación porque acuérdate que la calificación de inglés también está en tu boleta de evaluación, ¿ok? Entonces, por favor, échale muchas ganas. Aprovecha que estamos haciéndolo de esta manera didáctica y que está súper fácil porque nada más son dos trabajitos los que tienes que hacer. El quiz, que es el examencito, que por cierto te recuerdo que aquí voy a dejar el link, las letritas azules, ese es el link, el enlace, donde le picas con tu dedo y te dirige al examen. Está súper fácil. Y la segunda, que es la evidencia, que es la que tienes que hacer en tu libreta, tomarle foto y mandármela a mi correo electrónico, que también te voy a dejar aquí mi correo electrónico, como lo puedes ver en los videos anteriores, ¿ok? Entonces, ponte pilas porque ya nos estamos acercando a la recta final y una vez terminada, pues, I'm sorry for you, pero ya no acepto evidencias, ¿ok? Entonces, apúrele. Si le falta algo, es momento para que lo termines, te pongas al corriente y listo, ¿ok? Entonces, pues, bueno, vamos a ver. El día de hoy la clase está súper fácil y está súper cortita. Vamos a ver y nos vamos a enfocar en un vocabulario. Acuérdate que la clase pasada estuvimos hablando del report, ¿verdad? Que vimos las partes del report, donde puedes obtener información, te acuerdas de los sources, etc. ¿Ok? Si tienes dudas, puedes ver el video anterior. Igual al final del video te lo voy a dejar por aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte, que es el vocabulario. Para la siguiente semana, entonces, vamos a hacer un match con lo que vimos de las partes del report, con jobs. Y vamos a empezar a hacer nuestro reporte, que va a estar súper, súper fácil también, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Como puedes ver aquí arriba de mí, tengo el tema que dice jobs and occupations. Jobs significa trabajos, aquí arriba. Y occupations, que está aquí arriba, son ocupaciones. Vamos a empezar entonces con la primera. Primera, jobs and occupations. Firefighter. Firefighter significa bombero, ¿ok? Estas son las keywords. Estas son las keywords las que nos tenemos, las palabras clave, las palabras llave que nos tenemos que aprender, ¿ok? Porque la siguiente semana las vamos a ocupar. Acuérdate que aquí es como una bolita de nieve, te digo. Lo que aprendes en una semana te va a servir para la siguiente, lo que aprendes en la siguiente te va a servir para la siguiente, y así hasta que ya tengas tu vocabulario súper completo en inglés. Entonces, ve aprendiéndote estas palabras, por favor, y con lo que vimos anteriormente, ¿ok? Además, vamos a ver una estructura nueva. Entonces, ponte pilas. Firefighter. Teacher. Súper fácil, ¿verdad? Teacher. ¿Qué es? Maestro o maestra. Es para ambos, ¿ok? Doctor. Si te fijas, se escribe exactamente igual, doctor, pero la pronunciación es diferente. Acuérdate que en inglés tienes que ser bien fresa. Es como yo les digo, tienes que guachaguachiar, ¿ok? Como si tuvieras una papa así en la boca. Entonces, no es doctor, es doctor, ¿ok? Seguimos. Police officer. Oficial de policía. Pilot. Que es piloto de los que vuelan los aviones. Nurse. Ahorita que son personal de la salud que está a cargo de los cuidados de toda la gente que está padeciendo algunos síntomas de esto del COVID. Entonces, nurse son personal médico súper importante, súper esencial de toda la vida, pero ahorita todavía muchísimo más. Nurse. Enfermera. Esta palabra nurse es para los dos, enfermero o enfermera, ¿ok? Vet. Vet. Así, si puedes ver la imagen, como que a qué te da la idea. Cognite words. Acuérdate, hay muchas palabras en otros idiomas, no necesariamente en inglés. En inglés, pues obvio, porque es lo que estamos estudiando, pero hay otros idiomas donde existen palabras, acuérdate, que suenan como en español. Entonces, por ejemplo, acuérdate que tenemos dos, true and false cognate words. Por ejemplo, nurse, eso no es una cognate word, ¿verdad? No suena para nada en español. Pero tenemos esta que dice vet, y si ves que tiene lisa un animalito, entonces ahí lo puedes relacionar como veterinary, pero acuérdate que en inglés siempre vamos a cortar todo. En inglés, americano lo vamos a cortar, a hacer trizas en inglés, porque de esa manera suenas más nativo, suenas como que eres de allá. Entonces, veterinary se abrevia a vet, y significa, pues, veterinario, cognate word. Cook o chef. Chef, pues ya sabemos, como el de master chef. Yo creo que todos hemos visto ese programa. Entonces, chef, cocinero, ¿verdad? Cook es otra, es una manera de decir cocinero, cook. Y chef, pues un chef igual cocinero. Después tenemos la profesión más bonita de todo el mundo, dentist. Así como puedes ver, este es otra cognate word. Si te fijas, casi todos los jobs and occupations que hemos visto son cognate words. True, verdaderas. True cognate words. Dentist. ¿A qué te suena dentist? A dentista, ¿verdad? Nada más que al pronunciarlo tienes que hacerlo así medio fresón. Dentist, ¿ok? Después seguimos con artist. ¿A qué te suena artist? Artista. Entonces, ¿te fijas cómo es súper fácil en inglés? Entonces, todas las profesiones que hemos visto hasta ahorita, all the jobs and occupations that we have seen, son cognate words. True cognate words. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Artist. Ahora, vamos a empezar a aumentar el nivel de intensidad. Porque que dijiste ahí, sí, ya me lo sé, mis, pues veterinary, veterinario. Doctor, doctor. Este, la que acabamos de ver ahorita que fue artist, artista. Dentist, dentista. Entonces, dices, no, pues ya me la sé. Pues no, porque vamos a ver una estructura que nos va a servir para la siguiente semana ya unirlo de la semana pasada y esta y poder ayudarles a que ustedes generen un report, un report, ¿ok? Que va a ser súper fácil y tiene que ver con jobs and occupations. Entonces, vamos a ver. ¿Te acuerdas que hace unas clases anteriores vimos una estructura donde les ponía un monito, una monita bailando, que veíamos el verbo dance, bailar, ¿verdad? Y les explicaba de una estructura que si nosotros teníamos una afirmación y queríamos convertirla en pregunta, solamente le agregábamos la palabra do al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, si teníamos, you walk in the park, es una afirmación, you walk in the park, ¿ok? Tú caminas en el parque, es una afirmación, you walk in the park. Pero si esa oración yo la quería convertir a una pregunta, a una close-ended, una pregunta cerrada de yes o no, entonces acuérdate que solamente le íbamos a poner al inicio do. Entonces, la oración te iba a quedar, do you like, do you walk in the park, do you walk in the park, y ya estamos haciendo una pregunta de sí o no, ¿verdad? Entonces, afirmación, you walk in the park. Si la quiero hacer pregunta, solamente le agrego el do al principio, do you walk in the park, ¿ok? Y luego te acuerdas que si esa pregunta nosotros la queríamos hacer abierta, le íbamos a anteponer una WH question, where, why, when. Por ejemplo, si a esa misma estructura del walk in the park le ponemos, when do you walk in the park, estamos pidiéndole when. When, acuérdate que te hago énfasis en la N, cuando, entonces le estamos preguntando a la persona, ¿cuándo caminas en el parque? Y esa es una pregunta abierta, porque la persona no me va a decir yes, yes, o no me va a decir no, no, pues no, ¿verdad? Sino que me va a decir, I walk in the park every night. Yo camino en el parque cada noche. Entonces, ya le estoy preguntando cuándo, when do you walk in the park, and the person needs to answer me, I walk in the park every night, ¿ok? Entonces, hasta ahí. Ese es un repaso, porque se supone que andan bien pilas con eso, porque hicimos un video específico de eso. Si tienes dudas, regrésate al video de hace dos semanas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo, con la nueva estructura? Bueno, te explico, fíjate bien. Bien, vamos a tener nosotros, déjame acá, vamos a tener estas dos pronombres nuevos. Acuérdate que nosotros ya habíamos visto esta letra, que decimos que es la letra I, que en inglés se pronuncia I, y que significa yo, I, ¿verdad? Tenemos la palabra you, que se pronuncia you, y significa tú, ¿ok? Entonces, hasta ahí ahorita tú ya te tienes que saber por lo menos estos dos, I, you, ¿ok? Que son los básicos. Bueno, le vamos a agregar otras dos palabras, que son she y que son he. Si te fijas, la palabra she está arriba, Lisa, y si te fijas donde dice he está Bart. ¿Por qué? Porque she es como si nosotros en español quisiéramos decir ella, y el he es como si en español nosotros quisiéramos decir él, ¿ok? She, ella, he, él. Ahora, vamos a juntar toda esta onda. Cuando nosotros tenemos el you en nuestra oración, ¿ok? Cuando tenemos el you, vamos, dijimos que la estructura iba a ser con el do, ¿verdad? Do you like? Do you walk in the park? Do you eat salad? Do you run in the park? Etcétera. ¿Ok? Do you. Siempre que tenemos el you, y yo lo quiero convertir a una pregunta, voy a usar el do. Pero, ¿qué pasa si en lugar de you o en lugar de I, tengo he o tengo she? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a quedar exactamente igual la estructura? Más o menos. La estructura se va a quedar exactamente igual, solamente que en lugar de do, vamos a escribir does, pero no se pronuncia does, se pronuncia das, ¿ok? Como si fueras a decir dos, pero en lugar de una o es una das, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos what does Anna like? Esa es la pregunta. Ahora, si yo en lugar de decir Anna, o vamos a suponer que yo no sé cómo se llama esa persona, pues no le voy a inventar un nombre, ¿verdad? Entonces yo ese nombre lo tengo que sustituir con una de las palabras anteriores, él o ella. En este caso, como es Anna, ¿cuál crees que le toque? ¿El he o el she? Si dijiste she, es correcto. Entonces quedamos, what does Anna like? Entonces si yo quiero quitar Anna, si yo no quiero escribir Anna porque o no me sé el nombre de la persona, o simplemente lo quiero sustituir, lo quiero hacer más corto, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar exactamente la misma estructura, nada más que en lugar de Anna, voy a escribir la palabra she. What does she like? Y es exactamente lo mismo. Ambas son preguntas abiertas, nada más que digamos que esta pregunta es personalizada porque estamos agregándole el nombre de la niña, y esta pregunta no es personalizada porque estamos diciendo ella. Entonces, pues ella puede ser Anna, puede ser Brenda, puede ser Sophie, puede ser Karen, whatever, ¿ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Misma estructura. What does Brenda do? Ahí tenemos, identificamos Brenda. Brenda es he o she. En este caso sería she, ¿verdad? Porque es una niña. Entonces la estructura va a quedar exactamente igual, nada más que en lugar de escribir Brenda, vamos a sustituirlo por she. Vamos a suponer que no nos sabemos el nombre de la niña, etc. Acuérdate, estas dos opciones, las que te estoy circulando, son preguntas abiertas, personalizadas. O sea, cuando tú sabes el nombre de la persona, ¿ok? Que tú le quieres preguntar directamente a alguien por esa persona. Cuando le quieres preguntar directamente a esa persona, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Acuérdate, repito. La misma estructura. Do you, do you, do you like, do you walk, do you run, do you eat, do you drink, do you, siempre do you. Pero si en lugar de you, nosotros tenemos el nombre de una niña o bien el pronombre she, que es ella en inglés, entonces no vamos a escribir do, vamos a escribir das. Das, das, das. Entonces, si ya te expliqué lo de este lado, si ya te expliqué esto de este lado, entonces vamos a ver los ejemplos con he, que era él, ¿verdad? Entonces lo mismo. What do you, do you, do you. Siempre es la misma estructura, do you, pero si en lugar de you tenemos el nombre de un niño, en este caso Luis, entonces Luis, si yo lo quisiera sustituir por un pronombre, porque no sé cómo se llama el niño, no es una pregunta personalizada, entonces yo Luis lo voy a sustituir por la palabra he, que significa él, ¿verdad? Y en lugar de do, dijimos que do solamente es con you, hasta lo que hemos aprendido hoy, ¿ok? Entonces, como es con un niño, con Luis y con la palabra he, que es él, entonces no vamos a utilizar do, vamos a utilizar das, igual de este lado. Como tengo he, entonces no voy a utilizar do, voy a utilizar das, ¿ok? Acuérdate de lo que hemos repasado hasta el momento, hasta el momento yo te he dicho que solamente do se puede utilizar con you, ¿ok? Para no hacerte bolas con los demás pronombres, vámonos como por etapas. Entonces do you, acuérdate, siempre va junto. Si tengo el nombre de un niño, si tengo el nombre de una niña, o su pronombre que es she, ella, o he, él, no voy a poder usar do, tengo que utilizar das. Vamos a ver otro ejemplo, el que tengo aquí. Dice, what does Brandon do? What does Brandon do? Ahí tengo el nombre de un niño, por eso estoy utilizando das. Voy a mantener la misma estructura, pero vamos a suponer que yo no sé que se llama Brandon. Entonces, ¿por qué pronombre lo vamos a sustituir? Por I, you, he, o she. Te voy a hacer como en el examen. I, you, he, o she. Bien fácil. He, what does he do? ¿Ok? Tenemos he, que es él, y acuérdate que el do no lo podemos usar con he, tenemos que usar das. ¿Ok? Excelente. Esa estructura, pues es, es fundamental que te la aprendas porque te va a servir para elaborar tu reporte. Es parte de las estructuras que tenemos que ir analizando porque las vas a ocupar para hacer tu reporte. ¿Ok? Que te voy a explicar la próxima clase. Ahora, aquí tenemos las preguntas todavía personalizadas. Más bien dicho, no personalizadas porque si te fijas no tenemos nombre. En lugar de los nombres tenemos he o she. Y en este caso sí está personalizada porque estamos preguntando específicamente por una persona. En este caso, father o mother, papá o mamá. ¿Verdad? Aquí vamos a suponer que father, pues es hombre, es él. Por eso acá sería he. Un ejemplo y un ejemplo. Aquí mother es ella, es una niña, es una mujer. Por eso vamos a poner otro ejemplo con she. ¿Ok? Entonces la pregunta sería así. Acuérdate que es una pregunta abierta. Es decir, que la respuesta tiene que ser larga, ¿verdad? Que no va a ser nada más de yes y no. Por ejemplo, si te digo, what does he do? Yes, 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 miss, yes. O no, no, pues no, ¿verdad? Qué oso. Entonces acuérdate, vamos a tener la primera pregunta. Léela conmigo. Yo sé que no te estoy viendo, pero léela conmigo, por favor, para que practiques reading. ¿Ok? One, two, three. What does he do? Y la respuesta dice, he is a doctor. Él es, él es un doctor. He is a doctor. Ahora, la pregunta número dos. Vamos a leerla junto. One, two, three. What does she do? Aquí utilizamos she porque, fíjate, la imagen de acá es una nurse, enfermera. Por eso estamos utilizando she. Entonces la pregunta queda, what does she do? She is a vet. She is a vet. Pregunta número tres. Vamos a leerla. One, two, three. What does your father do? He is a teacher. Y la pregunta número cuatro dice, what does your mother do? She is a chef. ¿Ok? Acá tengo otros ejemplos. Vamos a ver. Y acá, como te decía, tengo otros ejemplos. Dice, let's practice. Dice, what does he do? He is a pilot. Y luego tenemos, what does he do? He is a firefighter. What does he do? He is a dentist. What does she do? She is a nurse. What does she do? She is a chef. What does she do? She is a police officer. ¿Ok? Entonces, fíjate bien cómo ya estuvimos practicando la estructura. Y si te fijas, es exactamente lo mismo. Lo único que varió fue esto del final. Police officer. Fíjate, aquí tengo dos ejemplos juntitos. El de... Ahí va. El anterior. What does she do? She is a chef. She is a chef. ¿Ok? Y acá tenemos exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de decir chef, pues voy a decir police officer. Porque es la... Es la occupation of this girl. ¿Ok? Entonces, para que te fijas que en inglés las mismas... Son las mismas estructuras. Las estructuras que te tienes que aprender son bien poquitas. Lo único que va a variar en que seas bien pro y bien, este, lazy en inglés. Es el vocabulario que tú tengas. Entre más palabras te sepas, entre más vocabulario te sepas, es mejor. Porque de esa manera, pues vas a poder hacer muchísimas más estructuras. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Ahora dice, let's play the guessing game. ¿De qué se trata esta onda? Fíjate bien. Esto va junto con tu evidence number six. Fíjate, sí o más fácil las evidencias de inglés. Entonces, le vas a poner en tu libreta, es más, hasta aquí, hasta este video quiero que le pongas pausa. ¿Ok? Te voy a explicar y ahorita que termine de explicar, te voy a contar hasta cinco y le pones pausa. ¿Ok? ¿Por qué le vas a poner pausa? Porque quiero que vayas por tu libreta, por tu lápiz, ¿ok? Por tus colores, por tus plumas, por tu pedazo de carbón, si quieres, para escribir, así como te digo en clase, en tu libreta, algo para escribir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a jugar un juego y esta va a ser tu evidencia número seis. Así o más fácil. Vas a ponerle play al video, vas a ir por tus útiles, vas a regresar, le vas a poner play al video y en tu libreta le vas a poner evidence number six, así como aparece aquí, evidence number six. Le vas a poner tu nombre, name, en este caso Miranda López, school, le vas a poner la escuela en la que estás, topic, le vas a poner the report part two, el reporte parte dos. ¿Ok? Abajo vas a enumerar del uno al cinco, ¿ok? Y a continuación yo te voy a mostrar una imagen, te voy a dar un sneak peek. Te voy a mostrar estas imágenes y yo voy a quitar uno de estos, así como se fue este, ¿ok? O te voy a dar otra pista, por ejemplo, este de aquí. Así como se fueron esos, yo voy a quitar uno por diapositiva, ¿ok? Pero yo no te voy a revelar qué es lo que hay atrás, sino más bien tú vas a tener que ver, como que decir, ay, yo creo que es vet, yo creo que es nurse, yo creo que es doctor, yo creo que es police officer. Lo que tú veas, lo que tú alcances a ver, y por ejemplo, esta es la diapo uno, entonces vamos a suponer que quito uno, le pones uno, y vamos a suponer que ahí tú le alcanzas a ver que es un police officer. Entonces le pones uno, police officer, y luego vamos a ir cambiando a la que sigue, y lo vamos a ir cambiando a la que sigue, ¿ok? Y al final tu evidencia va a ser que le tomes una foto a esa lista para ver si los adivinaste, ¿ok? Porque de esta manera pues vamos a estar practicando el vocabulario que es lo más importante. Ok, ahorita te voy a contar hasta tres en inglés, ponle pausa al video para que vayas por tu libreta, por tu lápiz, por lo que vayas a ocupar, para que elabores la listita, y empezar con el, con la evidencia, ¿ok? One, two, three. Bueno, se supone que ahí ya le pusiste play otra vez, se supone que ahorita ya fuiste por tus útiles, se supone que ahorita ya tienes tu libreta y todo el rollo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el número uno, number one, ¿ok? First. Te los voy a decir en ordinal numbers para que los vayas repasando. First. Vas a poner first, primero. Y vamos a quitar este. ¿Qué será? This is a... Súper fácil. ¿Ya adivinaste? Si ya adivinaste, ponle ahí number one. First. Police officer. Vet. ¿Cuál otro vimos? Dentist. La imagen que te estoy dando la pista. Next. Number two. Second slide. Vamos a quitar el mismo. Y se me hace que con ese. Nada más voy a quitar uno porque como ustedes están en sexto ya son más cracks. Ok, ahí está. ¿Cuál será ese? Vamos a cambiar. Third slide. Number three. Third slide. Ay, súper fácil. Pues ya te revelé todo. Qué chiste. Ok, this is the number three. So let's move on to the next slide. Slide number four. And I'm going to remove that color, the same green. ¿Está fácil o qué? Bueno, te voy a ayudar y voy a quitar otro. Voy a quitar... Ok, I'm going to remove este. This one. The orange. Cool. Vamos a ver. Next. This is the number five. Number five. Voy a quitar dos porque sí está medio difícil. Ay, pues no se ve nada. Bueno, voy a quitar one more. Ese fue la pista. Ok. Number five. Number six. Number six. ¿Qué será? Vamos a quitar otro. I'm going to remove one more. One more. Porque sí está difícil. Ay, pues ya sí está bien fácil. Si no te la sabes, qué bárbaro. This is the number six. And that's it. Esa es toda tu evidencia la que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces espero que hayas puesto evidencia. Evidence number six. Le pones del uno al seis. Y en cada numerito le vas a poner la profesión que vimos. ¿Ok? Dependiendo lo que hayas adivinado. Le vas a tomar una foto y me la mandas al correo electrónico. Acuérdate que desde el primer video te estoy diciendo que todos los niños de las dos escuelas tienen que hacer sus evidencias. ¿Ok? Y tomarle foto y enviármela a mi correo electrónico si es posible. Y yo sé que sí pueden porque he estado recibiendo correos electrónicos de varios de ustedes. ¿Ok? Entonces por favor pónganse al corriente porque ya nos estamos acercando a la recta final. Ya nada más nos quedan como tres o cuatro clases máximo de inglés. Y ya esto se acaba. Evidencias después de la última clase ya no voy a recibir. ¿Ok? Entonces váyanse poniendo pilas porque ustedes van muy bien. La mayoría. Y no quiero que esto pues vaya a ser una desventaja para ustedes. ¿Ok? Entonces por favor espero que me comenten y espero recibir muchos correos electrónicos. Pónganse al corriente los que faltan. No generalizo porque hay, bueno, hay alguno que otro que sí tiene completa toda la información. Y este, pero hay muchos que todavía les falta. ¿Ok? Entonces por favor pónganse las pilas chicos. Y hasta aquí la clase de hoy. Estuvo súper fácil. Eran nada más unas keywords, un vocabulario. ¿Ok? Que ya, y la estructura que es sobre todo lo más, más importante. Porque con el vocabulario y la estructura del día de hoy. Más lo que te expliqué la clase pasada que es un report. Entonces eso nos va a servir para la siguiente. ¿Ok? Acuérdate que todo lo que vas aprendiendo lo tienes que ir almacenando, memorizando. Para que no se te complique más adelante. ¿Ok? Entonces pues bueno, por el día de hoy es todo. Nos vemos la siguiente clase. Aquí en la cajita de información te voy a dejar el link para el examen. Te voy a dejar mi correo electrónico para que me mande las evidencias. ¿Ok? No hay pretextos. Y pues nada. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho. No salgas de casa. ¿Ok? No salgas de casa. 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 Gracias.